¡Un, dos, un! A fin de... Cuando empiece dímelo. Voy a empezar desde el principio. Espera. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué pasa ahora la gente? Mira esa plebeya. Mira. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Por favor, grábame a mí. ¿Tú te crees que se puede ir con esas pintas por la vida? ¿Qué va a acabar? Como la princesa... Perdón, la plebeya Leticia. Esa mujer que... Perdón, no, estoy hablando yo. No me interrumpa. Esa mujer que a fin de cuentas no es más que la nieta de un sacista. Es horrible. Es espantoso. Dí algo tú también. No haya de esa. ¿Quién es? Ya ves, se pasa un espontáneo. Como quien no quiere la cosa. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Míralo. Otra vez lo he visto. Lo pillo otra vez. Será un ladrón de Juan Carlos. Vamos a verlo. Vamos, sígame. Nos sigue la plebeya. Mira. ¡Holga! ¿Cómo se arrastra? ¿Cómo se arrastra? He levantado la camisa y me he rascado la tripa que leo flipa. Adiós. He besado a una plebeya. ¡Qué asco! Me siento sucio. Me siento sucio. No puede ser. ¿Qué haces? No sé si he grabado el momento obeso. ¿Quieres grabarme otra vez besando a una plebeya? Pues no lo voy a hacer. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué no? Venga, pues que me bese a mí. ¡Oh, Dios mío! Me siento más sucio que el príncipe después de cazarse y asomarse al balcón besando a la tínquera mejilla. ¿Cómo habría que decirle adiós a una plebeya? Ah, Dios no. ¡Oh, mi parte! ¡Maria Teresa! ¡No puede ser! ¡Ay, la cabeza! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios! ¡Bájame ya! ¡Maria Teresa! ¡No me gusta! ¡No me gusta! No soy típico con tertulianos que va borracho. Aunque puedo ir mareado. ¡No me gusta! Realmente, yo ahora vuelvo a ver plebeya cuando ellas no estaban. No entiendo nada. Es verdad, la plebeya finge irse pero no se va. ¿Por qué dice que se va? Solo sabe lo que quería. Hay que seguir a la plebeya. Hay que ver qué está pretendiendo. ¿Sabe lo que quería? Besado a un buen Juan Calista. De los pies a la cabeza. Hay que seguir a la noticia. Vamos a seguirla. No puedo correr porque estoy mayor, pero vamos a intentarlo. Mírala, mírala, ¿cómo va? Se mofa. Ahora esto parece un documental. Un momento, que Maher está fingiendo que trabajaba ahí. Eso es mentira. Sabemos perfectamente que un cortesano, de verdad, no trabaja. Huye. Pero gana muy bien. Hay que seguir. Ay, no puedo correr. Ya me canso. Ay, Dios mío. No hay que hacer esto. ¿Dónde está? Cuando se haga la casa de espalda. Ellos van a estar cerrados luego. Otro viaje en balde, como siempre. Mala. Dios mío. No pongas. No pongas. No pongas. ¡Bien! A ver, esto. Vete a la separación. No voy. ¡Ando! No voy. ¡Abelamundo! Muchas gracias. Ahora voy a ser Pedro Piquera. Luis. Es horripilante este suceso. Como conmovedor, atroz, feroz, cataclísmico. Horripilante. Como esta puerta de madera, al ser atraída por la puerta de mi mano, es capaz de abrirse y así dejarnos coser a otra zona. La mucho más horripilante como este chorro de agua que ahoga todos los microorganismos que dentro habitan. Y luego este chorro también impacta horriblemente con el otro chorro. Es de verdad, cataclísmico, conmovedor. Y esta noche en la noria, oh, un suceso que queremos desvelar. Se viene por aquí un momento. Vamos a ir a nuestro nuevo plató. A nuestro plató guay, chulo, nuevo de verdad. Lo hemos habilitado para que ese hombre tan loco del pasillo pueda dirigirnos, realizarnos, darnos órdenes sin ningún sentido. Ay, Jorge Javier. Oh, Jorge Javier no va a venir esta noche. Está en su programa, que personalmente no me gusta demasiado, porque son unos SMS un poco banales, pobres, cutres, como este chaval de aquí. Y ya con esto yo creo que nos vamos a despedir por hoy. De verdad, envía un SMS con la palabra, por favor, callate, al número que tú quieras. De verdad, si total, el caso es que gastes dinero y seas engañado. Es el fin del programa. Yo creo que sí, ¿no? Pues ya está. Pues me abrocho la rebecita y me voy hasta la próxima semana. ¿Nos puede despedir de todas formas, Peña Fiel? Puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer, porque sería un rinfilante aquí. Oh, qué chulo. Pero por ahí se vamos a ir a un programa de ciencia y otro día, and the next day, we sit. Ok, hasta luego, español. ¡Suscríbete al canal!